Primera salida de los mundialmente famosos Diablos Copuelos de la Vega Este domingo 7 de febrero, 2 de la tarde Y cuando termine el desfile, 7 de la noche Estadio Olímpico de la Vega Desde Puerto Rico viene exclusivo El sobreviviente Wisin Y junto a Wisin, Vaquero y el Super Don Miguelo Carnaval Vegano 2016 mejor que nunca Transmitido al mundo por Microvisión Canal 10 de Telecable Central Y Antena Latina, Canal 7